Antes del cierre de esta edición vamos a compartir las imágenes de la marcha en defensa de la salud pública que se hizo frente a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires al cumplirse dos meses de la represión de la Policía Metropolitana dentro del Neuropsiquiátrico Borda. El acto desarrollado frente a la sede del gobierno porteño fue convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado en conmemoración a los dos meses desde que fueron destruidos los talleres del Borda hecho que dejó además un saldo de más de 50 heridos. Hoy es una jornada muy importante porque nosotros venimos con una serie de conflictos en los hospitales de la ciudad que tienen que ver con la falta de personal, con el problema de la infraestructura de los hospitales y que se agrega esta brutal represión de la Metropolitana y que vemos que el Ministro de Seguridad Montenegro, más de ir a la legislatura no se ha hecho cargo de lo que ha pasado en el hospital y nosotros por estas cuestiones que estamos hoy acá participando de esta gran marcha de los trabajadores de la salud.